Hoy en este vídeo veremos todas estas experiencias que he tenido, positivas y también negativas, de esta característica que me identifica tanto en este canal. Pero antes los invito a que me sigan en las redes sociales. Bueno, la cosa que me encanta, que me gusta, que me atrae bastante de ser andrógino, es los diferentes estilos que yo tengo. Como ropa, como maquillaje, como zapatos, como el estilo en general, en moda. Tengo un universo completamente amplio en los que puedo explorar y sumergirme. Puedo mezclar lo masculino con lo femenino y siento que por mi físico se me ve bien. Siento que es una de las grandes ventajas que tengo, es explorar con mi físico y probar varias cosas estéticamente, el peinado, los peinados. He sentido que hay muchas chicas que les parece muy curioso y por lo general ellas son más abiertas de mente que los hombres. Así que agradezco mucho que he tenido bastantes amigas que me han apoyado bastante y han sido muy comprensivas y han sido muy buenas amigas. Así que esto es una fortuna y es una bendición que siento que la vida me ha dado. Ese acercamiento tan lindo y tan bello con muchas amigas que me han aportado bastante y me han ayudado bastante. La otra es que ves al mundo desde dos perspectivas totalmente diferentes. De verdad, cuando exploras el género masculino y el género femenino y vives como hombre y vives también como mujer, ves todas las cosas lindas y todas las cosas horribles que viven los dos géneros. Como mujer he visto que lo más lindo de ser, o bueno, que una de las cosas que yo rescato bastante de ser chica es que puedes demostrar tus sentimientos más fácilmente, ¿me entiendes? Tienes más libertad de expresarte, de demostrar afecto en frente de otras personas y esto es muy bacano. Como hombre no lo puedes hacer como hombre. Si un hombre le da un abrazo, otro hombre lo coge de la mano. Siempre van a decir que es gay, que es joto, que quien sabe. Y los hombres no tienen esta libertad de demostrar afecto. Como hombre siento que lo más chévere y lo más cool es que en cuanto a tu vestimenta no te juzgan. No te juzgan tanto como a las chicas. A las chicas por cómo se visten, cómo llevan la falda, cómo el pantalón, siempre las juzgan. Como hombre puedes relajarte bastante en el sentido de vestirte, de peinarte porque no hay una presión tan fuerte como la hay con las mujeres. Bueno, ahora vamos con las cosas que me disgustan, que no me gustan, que me incomodan, que odio, etc. Bueno, la primera es las explicaciones. Siempre cuando yo entro a un nuevo lugar tengo que dar explicaciones. Ya sea un trabajo, sea cualquier sitio, siempre tengo que dar explicaciones. Y explicar que eres andrógeno muchas veces es complicado porque no... Algunos lo cogen muy rápido, algunos no lo entienden... Al principio no lo entienden, quedan como... Procesando, cargando... Y es como hacer pedagogías. Cada vez que me presento es como hacer pedagogía y aclarar las cosas. Conmigo no hay problema de explicar las cosas. Me parece que es increíble enseñarle a las personas que hay diferentes personas que también existen, como nosotros. Pero hacerlo cada vez que conoces a alguien nuevo es algo que te cansa. Que te cansa porque tienes que repetir lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es como salir del closet mil veces cada vez que conoces a alguien. Y es algo cansón. Es algo que te cansa y que tienes que hacerlo con cada persona nueva que conoces. Muchas veces no estudio humor y digo, ah ok, o sea, que importa lo que pienses, no dar explicaciones porque de verdad me cansa. Y no siempre estudio humor para darles toda la cátedra y contarles la historia de mi vida siempre que conozco a alguien nuevo. Otra desventaja, que podría ser una ventaja, pero que es una desventaja más para mí, es que no pasas desapercibido. Cuando la gente ya sabe que eres andrógino, no pasas desapercibido en ningún lado porque no muchas personas somos así. Y al no ver muchas en cualquier sitio, cualquier cosa que hagas, cualquier actitud, porque siempre te van a juzgar bastante. A mí me ha pasado en los trabajos, en el colegio, en el instituto, que siempre cualquier cosa que yo hacía era de algún modo popular, pero no un popular chévere, sino como que siempre están pendientes de ti para juzgarte y para decir, ah, no, hay problema. Cuando consigues pareja, tu pareja debe ser muy comprensiva. Debe entender todas estas ambigüedades y definitivamente te tiene que querer de verdad para convivir con todas estas facetas tuyas. Como andrógino es a veces muy complicado conseguir pareja porque muchas personas se fijan en las características físicas, ¿me entiendes? Muchas veces no se fijan ni tú cómo eres como persona, ni qué rasgos de tu personalidad. La mayoría se acercan a mí solo por interés físico. Das con más personas superficiales, me parece a mí. También, por otra parte, siento que en mi experiencia personal me he ido mejor con chicos bisexuales, ya que obviamente por mis características ambiguas es como compatible. Aunque también con chicos gay me he ido bien, pero no ha sido la experiencia tan, digamos que wow. Sin embargo, todavía sigo viviendo, soy mi joven, tengo 19 años, sigo experimentando, sigo experimentando. Y este modo de pensar puede que me cambie en un futuro porque puede llegar alguien que de verdad me cambie la forma de pensar. Pero por ahora, por lo que he vivido, siento que con los hombres bisexuales me he ido como mejor. Y bueno amigos, gracias por llegar al final de este video. Les agradezco su apoyo demasiado, demasiado. No olviden seguirme en mis redes sociales que aparecen por acá o por acá. Me gustaría que hablara. Cuéntenmelo en los comentarios, por favor. Porque a veces mi cabeza queda en blanco y no sé qué video subir. Así que si me dieran sugerencias, yo estaría muy feliz. Y nos ayudaríamos entre todos a que crezca este canal. Y a llenarlo de contenido muy interesante sobre nosotros las personas andróginas. Si les gustó este video, denle like. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video que suba. También escuchen mis covers porque, hey, yo soy cantante. Les mando muchos besos a todos. Nos vemos en otro video y recuerden más amor menos odio. Chao.